en las redes sociales, en algunos grupos, ¿verdad?, muy internos, porque son imágenes bastante impactantes en donde un ítalo colombiano le quitó la vida a una venezolana aquí en República Dominicana, Piantini, Santo Domingo. Esa es la acusación que pesa sobre este hombre de haberle quitado la vida a esta mujer de una manera, señores, increíble. Me da hasta la desmembrosa. Es una forma despiadada de actuar contra una persona. Por eso que yo digo que a veces, ¿qué tienen en la cabeza para cometer un hecho tan atroz? Bueno, está siendo acusado de esto. Este ítalo colombiano, Michael Saba, alias el italiano, fue detenido por la muerte por desmembramiento de la venezolana Jenny Carolina Pérez, pero él, según lo que se dice, había sido sometido por violencia de género anteriormente. No es la primera vez que ejerce violencia sobre una mujer, según lo que dice esta nota informativa suministrada a través del Ministerio Público. La medida de coerción explica que siendo aproximadamente la 1 y 40 de la tarde del día viernes pasado, el taxista se comunica con la joven Jayce Carolina Quinto Canelo, hermana de la víctima, con el fin de preguntarle sobre el paradero de la víctima Jenny Carolina Pérez Canelo, a lo que ésta le manifiesta que no había tenido contacto con ella, informándole dónde la había dejado ese taxista. La hermana tenía conocimiento de que la víctima se iba a ver con el imputado Michael Saba, por lo que hizo contacto con una exnovia del imputado a los fines de pedirle su número telefónico, número que no le fue proporcionado, pero la exnovia le dijo que trataría de contactar con el imputado. Luego las autoridades pues fueron al apartamento de este hombre y encontraron las terribles imágenes de esta mujer venezolana en pedacitos, señores. Al estilo de Jeffrey Dahmer, ¿se acuerdan? Increíble, señores. Increíble. Y son muchas preguntas las que nos hacemos. Nosotros que vimos hablando con relación a eso de la violencia de género, aquellas mujeres que se involucran con hombres, que es cierto, tú no sabes qué pasa por la mente de nadie, pero este hecho de verdad que nos entristece, nos enluta. No conocíamos a la joven, pero cuando sale este tipo de noticias a la cual nosotros debemos darle cabida, pues nos da mucho miedo, nos asusta, porque están ocurriendo con más frecuencia de la que uno cree. Hay casos que ni siquiera salen, hay otros que sí, que tenemos acceso nosotros y que son publicados a través de los medios. Muy lamentable esta noticia. Al momento de realmente enterarse y ir al apartamento donde supuestamente se encontraba a esta mujer, se encuentra con el acusado de quitarle la vida a esta venezolana. Ella iba subiendo con un raso, vamos a subir al apartamento, le dice a la policía, cuando se encuentran frente a frente con él, él se está tapando el rostro y ella le pregunta ¿dónde está mi hermana? Y él le dice, ella se fue. Sin embargo, había ya un motorista esperando a este hombre abajo, que cuando vio la policía el motorista inmediatamente se fue. Así sucedieron los hechos, luego fue detenido por la policía y se le conocerá medida de coerción, aunque el abogado de este dice que él no tiene participación directa, que no son las cosas como se están diciendo. Esperemos las respuestas y sobre todo esperemos dar con el que cometió un hecho, porque hay un cuerpo sin vida, de la manera que ya les explicamos, y esa es la realidad y ojalá esto se esclarezca.